En esta discusión, discutiremos la cuestión de discusión del concepto de tiempo, valor del dinero y cómo se relaciona con el presupuesto de capital. Si vemos una pregunta de discusión o una pregunta de ensayo como esta, nuestro objetivo suele ser ampliar la pregunta de discusión o la pregunta de ensayo que es más probable, y luego recoger los puntos para ella. Para una pregunta de ensayo, es más probable que toquemos esos temas que el mayor está buscando. Para la pregunta de discusión, es más probable que podamos agregar a la discusión, que suele ser el objetivo de los foros de discusión. Teniendo eso en cuenta, leamos esto una vez más. Discuta el concepto de tiempo, valor del dinero y cómo se relaciona con el presupuesto de capital. Por lo tanto, si vemos algo como esto claramente, donde podríamos querer comenzar es la definición del valor temporal del dinero. ¿Cuál es el valor del dinero en el tiempo? El valor del dinero en el tiempo realmente solo significa que el dinero de hoy va a valer más que el dinero en el futuro. Por lo tanto, es posible que desee dar algunos ejemplos del valor del dinero en el tiempo para ayudar a explicar el valor del dinero en el tiempo. Una podría ser que si tuviéramos 100 dólares hoy o 100 dólares en el futuro. Por lo general, valoraríamos los 100 dólares hoy más que los 100 dólares en el futuro. Otra forma de explicar esto es decir que si queremos el mismo valor en una cantidad de un dólar hoy que la cantidad en dólares en el futuro, entonces la cantidad futura en dólares tendría que ser mayor para que podamos juzgarla como de igual valor a los dólares en términos de hoy. Ahora bien, hay un par de maneras en las que podemos pensar en el valor temporal del dinero, o por qué ese sería el caso, por qué valoramos el dinero más que el dinero en el futuro. Una de ellas es que el poder adquisitivo del dólar suele bajar. En otras palabras, el propio dólar perderá valor con el tiempo, normalmente debido a la inflación, y en Estados Unidos la inflación suele estar entre el 1 y el 5%, por lo que sabemos que el poder adquisitivo lo vamos a poder comprar menos con los dólares. Esa es una de las razones por las que los dólares valdrán menos en el futuro que ahora. Otra razón es que tenemos costos de oportunidad. En otras palabras, si tenemos los dólares hoy, podemos hacer algo con esos dólares. Podemos comprar algo con los dólares, o podemos invertirlos. Y, por lo general, el ejemplo sería que podríamos invertirlos, y si los colocamos en algún otro lugar, pueden estar funcionando para nosotros. Pueden obtener un rendimiento del dinero. Y, por lo tanto, el dólar hoy vale más para nosotros, dado el hecho de que podemos usar el poder adquisitivo hoy. Así que esas van a ser algunas de las razones por las que tenemos el valor del dinero en el tiempo. Luego, si aplicamos eso al concepto de presupuesto de capital, podríamos entrar en la definición de lo que es el presupuesto de capital, cómo se aplica el valor del dinero en el tiempo. La pregunta entonces es, ¿es bueno para nosotros? ¿Es una buena decisión para nosotros poner el dinero por adelantado para recibir esos rendimientos en el futuro? Ahora bien, ¿cómo influye el valor del dinero en el tiempo? Bueno, obviamente, si estamos hablando de un proyecto a largo plazo, entonces vamos a recuperar dinero en el futuro para una inversión de capital que se puso en marcha hoy. Y eso significa que el dinero que vamos a recuperar en el futuro, el retorno de nuestra inversión, se va a ver afectado por el valor temporal del dinero. Va a valer un poco menos, porque vamos a obtener ese retorno en los próximos años, en los próximos periodos. Entonces, ¿podemos pasar por algunos métodos en términos de qué tan bien, cómo explicaríamos eso?